El mundo de la farándula siempre estará lleno de rumores, lamentablemente en este caso sí fueron ciertos. Después de varios chismes que aseguraban que el romance entre el actor y conductor Lambda García y Lucha Duarte habían terminado, fue el propio conductor de hoy a través de su cuenta de Instagram que lo confirmó. Al borde del llanto, él comentó que efectivamente su romance con el actor había llegado a su fin. En esta transmisión Lambda se notó bastante conmovido y hasta declaró que efectivamente se encuentra muy triste. El conductor reveló que la separación se debió a una decisión que ambos tomaron. Con sus propias palabras se le aseguró, No es algo que haya estado en los planes de nadie, ni rondando en la cabeza, simplemente pasaron las cosas. Lambda se sinceró y habló completamente abierto. De su ruptura con Lucha, mencionando que el término de su relación sí que lo ha afectado y que lo ha tenido muy triste. Lo bueno es que él tomó la decisión de pasar tiempo con su familia, con sus amigos, para poder olvidarse y sacudirse un poquito de este tema. Cuando uno termina una relación, lo que menos quieres es que te lo estén recordando a cada rato. A veces lo que la mayoría hacemos es poner música triste, y eso nos baja el ánimo muchísimo más. Pero si estamos rodeados de nuestra familia y amigos, puede que hasta nos distraigamos un poco. Lambda también platicó que esta decisión la tomaron buscando un bien común, asegurando que no tenemos que dejarnos llevar, por lo que se está pasando refiriéndose a que tenemos que ser empáticos. Él platicó que le estuvo pasando tan mal que su forma de sobrellevar las cosas fue yéndose de viaje, estar con la familia y con sus amigos. Para este momento ya todos nosotros estábamos con la lágrima de fuera. Y de repente Lambda reconoce que su romance con Luha ha sido la relación más hermosa que ha tenido. Ay, Lambda, de por si nos rompiste el corazón con esta noticia. ¿En serio que le están echando más leña al fuego? Con sus propias palabras, Lambda mencionó. Estoy consciente de que todo es para bien. Yo me voy de esta relación diciendo cosas bonitas, hermosas y sin duda. A lo mejor es muy atrevido decirlo, pero ha sido la relación más hermosa que he tenido, con más amor y más cariño. El amor está, solamente son caminos diferentes. A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor sí quiso aclarar que su relación no había terminado porque alguno de los involucrados era bueno o era malo. Además de que por supuesto quiso desearle lo mejor a su expareja. En todas las historias siempre queremos saber quién fue el culpable, Pero en esta ocasión Lambda aseguró que solo eran dos personas que se amaban mucho. Que aunque fue la mejor relación que tuvo en su vida, él desea que a Luha le vaya muy bien. Esta noticia nos dejó con la boca abierta porque la pareja se notaba muy estable. Con tantos rumores, el conductor de Televisa no quería mencionar nada al respecto. En esta ocasión, a través de sus redes sociales con sus términos, explicó que ellos como pareja decidieron darse un tiempo para ver qué era lo que sucedía. Una medida que lamentablemente los llevó a tomar la decisión de terminar definitivamente la relación. Hasta este momento no sabemos cuánto tiempo decidieron darse para ver si las cosas funcionaban o no. Qué fue lo que pasó durante ese lapso de tiempo, ni idea. Las únicas personas que están conscientes de esto son Luha y Lambda. Ya para terminar con su video, Lambda también comentó que Luha fue una de las mejores personas en todos los aspectos, tanto como individuo como en la relación. Como era de esperarse inmediatamente que se dio a conocer esta confesión, rápidamente sus seguidores empezaron a comentarle que cómo era posible, que por qué había sucedido y que nos platicara un poco más a detalle. Esta noticia de hecho se hizo tendencia a través de redes sociales, pero Lambda decidió no comentar más al respecto. Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las mejores noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.